Hoy, en 2009, el pollo a la brasa cumple 60 años, porque hace el año 1949 inventó el primer horno el señor Frank Urlitz, por encargo del señor Schuller, el dueño de la Granja Azul. De ahí se comenzó a hacer pollo a la brasa. La Granja Azul fue el primer restaurante que vendía pollos a la brasa. Yo trabajé con el señor Frank Urlitz, pero yo no comencé a trabajar desde esa fecha cuando el señor inventó. Yo comencé casi a los nueve años después. Yo comencé a trabajar con el señor Urlitz en el año 1960, hasta el 65. Y de ahí ya comencé a fabricar. Yo tuve ya mi fábrica, mi taller, poco a poco he ido haciendo mi industria. ¿Y tú de ahí empezaste? Sí, 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 pero yo soy discípulo del señor Frank Urlitz. ¿Y los dos horos están en...? Ah, no, sí. En todo acá. Yo después, me independicé, después de hace 25 años, inventé el horno, el primer horno a gas en el Perú, que lo patenteé cuando vine a Intitex. De poco después, hace 15 años, inventé el horno a leña, que es algo similar, así con una puerta también, así como esta. Y ahora el último, la última creatividad mía es el horno ahorrativo. Es el horno que no tiene campana, no tiene ducto, no genera humo. ¿Y funciona carbón? Y funciona carbón, por supuesto. Y tiene estos hornos, ya con estos hornos se olvidan de los enseños que puede producir un horno cuando no tiene limpieza. También ya se olvidan de hacer gastos costosos, como decir, comprar extractores, mantenimiento de extractores, mantenimiento de ductos. Ese es un gasto fuerte, ya no. También costo, también ahorrativo en todos los sentidos. Tampoco ya no va a tener el consumo de energía eléctrica, porque no tiene extractor. ¿Y el tiempo? El tiempo, la cocción, si es en 40 minutos, 40, 45, sí, sí, sí. Y tiene una cocción especial. Queda bien, bien horneado, bien cocido el pollo, bien bonito. ¿Hace cuánto tiempo viene trabajando en la idea? En este horno, bueno, tres años, pero que lo he perfeccionado a la cosa de ya medio año, ¿no? Porque como dos años estaba así, dándole, viendo los desperfectos, tecnificando lo mejor, hasta llegar a nuestra oriente de los hornos. Estos hornos están trabajando en España, en Estados Unidos, en Japón, que vendió esos hornos. Sí, 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 ya, es verdad. Tengo una tienda también allá en Estados Unidos, allá vendemos también los otros hornos. Ahí está mi hija que cuida mi negocio allá, que vende en Estados Unidos. Yo exporto de acá. Estos hornos tienen muchas ventajas, como lo repito. Y ahora ahí no bota humo, no genera humo. Puede conectar, como ustedes están viendo acá, ¿a dónde está el humo? Acá no hay nada de humo. Ese otro, ese horno, ve acá, está con pollo. No bota, no genera humo. No genera humo. Pueden ponerlo en tiendas que hay en edificios, en la parte baja. Ya no tienen el problema de sacar ductos, que es costoso, ¿no? Mucha ventaja tiene.